Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy la arqueóloga Ivonne Cristina Encinas, y a nombre de Arqueología MX les doy una cordial y alegre bienvenida a un curso muy especial. Magos, curanderos y adivinos. Temas que sin duda alguna son en sobremanera atractivos, son parte del folclor mexicano, son parte de esa cosmovisión prehispánica, y siguen siendo no solo un objeto de estudio en investigaciones antropológicas, etnográficas, sino siguen siendo parte de esos ejes de pensamiento, de esa cuestión social de muchas sociedades, de muchos pueblos. Y tenemos pues a una especialista en ello, que es la doctora María del Carmen Macuil García, a quien agradecemos muchísimo el curso que ha preparado para todos nosotros, todo lo que tenga bien compartirnos. Y bueno, pues es a quien les voy a presentar a continuación, así que me voy a permitir leer su síntesis curricular. María del Carmen Macuil García es etnóloga por la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra y doctora en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su trabajo se ha centrado en los pueblos nahuas del centro de México. Sus líneas de investigación son Antropología Linguística, Literatura Tradicional, Filología Náhuatl, Antropología de la Salud e Historia de la Medicina Mexicana. Es autora y coautora de distintos artículos y capítulos del libro que versan sobre estos temas. Ha sido docente en las licenciaturas de Antropología Social y Arqueología en la ENA, profesora por una década de las Asignaturas de Historia de la Medicina y Antropología Médica e Interculturalidad en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista Urdimbre y Tama del Observatorio Intercontinental de Religiosidad Popular de la UIC. Forma parte del Grupo de Estudios en Tradición Sobrenatural y es cofundadora y coorganizadora del Seminario de Prácticas Mágicas de la Literatura Tradicional. Ambos con sede en el Colegio de San Luis. Bien, pues como verán ustedes, su formación, sus líneas de investigación, pues están ligadas a estos temas tan especiales y que tanto nos gusta conocer, aprender, entender. Así que bueno, pues antes de comenzar y reiterar la bienvenida a la doctora, atiendo también el chat, les agradezco que lo usen porque está para eso y voy resolviendo dudas y dando algunas indicaciones logísticas. Primero que nada, pues la importancia de que se registren con su nombre para poderlos ubicar. Aquí me está preguntando justamente alguien que aparece su teléfono. No, no aparece. Entonces, aquí directamente no. Junto al nombrecito del teléfono, lo que nosotros podemos hacer es dar un clic en los tres puntitos y con, bueno, ahí aparece Rename y lo podemos solucionar. Si no, bueno, nada más me ponen en el chat cuál es el nombre y con todo gusto lo les ayudo a cambiarlo. También quiero aprovechar, darle la bienvenida a quienes por primera vez se conectan con nosotros a los cursos de Arqueología MX. Un placer recibirlos, un placer conocerlos. Con cualquier duda, estoy atenta a lo que necesiten en el chat, tanto de Zoom como de WhatsApp. Tenemos, ah, les decía del chat, por favor. Tenemos también aquí el chat. Les pido que vayan anotando ahí sus preguntas para que las podamos leer en orden, ya sea antes del break, para poder dar ahí continuidad. O si hay algo como muy puntual o la doctora les pide, pues, algo en el momento, usemos los comandos de levantar manita, pues, para llevar un orden con todo respeto en todo momento. ¿De acuerdo? Pues, muchas gracias. Ahorita me voy a la atención particular de estos mensajitos en el chat sin ningún problema. Y, pues, doctora Martín, muchas gracias por estar aquí. Gracias por haber preparado este curso para nosotros. Y, pues, bienvenida. Al contrario, Ivonne, yo estoy muy contenta, como siempre, de estar con ustedes. A mí me encanta poder tener un espacio para compartir unas reflexiones. Por supuesto, mucho de lo que comparto con ustedes, pues, está basado en investigaciones que ya conocemos, que seguramente, pues, son eso. Y seis meses después ya había obtenido 50.000 seguidores. Y hoy tenemos a Aimee. Aquí ya está reactivado. Muchísimas gracias, Ivonne. Muchísimas gracias. Es que creo que por ahí, compañeros, algunos tenían abiertos sus micrófonos y eso, pues, siempre causa algo de ruido y no nos podemos escuchar. Solo hay que revisar eso. Y ya saben, aquí nuestra moderadora siempre está apoyándonos para que, pues, esto fluya, esto funcione. Pues, nada, muchísimas gracias a toda la organización porque siempre es un gusto, de verdad. Y a todos ustedes, además, la comprensión de poder iniciar el día de hoy. Vamos a arrancar. Yo he preparado un curso, pues, que espero les sea agradable, que les sea útil. Estos temas son, pues, nos atrapan, ¿no? Son temas interesantes, son temas que todos alguna vez, sea en la niñez o ahora en nuestras profesiones, pues, son temas que, claro, que vamos a tocar o que conocemos. Y me interesa mucho abordarlo desde cosas, digamos, bastante generales. Pero me interesa mucho que seamos, pues, lo más concretos posible. ¿Por qué? Porque precisamente estos temas, pues, se han prestado a usar distintas denominaciones, distintas interpretaciones que a veces nos alejan un poco de lo poco que conocemos. Porque quizá parte del problema es que, pues, a pesar de que hay, pues, fuentes documentales, fuentes arqueológicas, es difícil, son temas bastante difíciles de aprender con H, ¿no? O sea, no es como en la cultura material que están los materiales, ¿no? Y aún así es muy difícil la interpretación de los materiales. Estos temas, pues, caminan al lado del desarrollo de los pueblos, es parte de nuestra cultura, de las culturas, y somos todavía mucho más estrictos. Y son temas que más bien pertenecen a la vida cotidiana, que son del día a día, de la práctica, del habla que se la lleva el tiempo. Y por eso, lo que sabemos de ellos, lo que podemos interpretar, pues, tiene cierta dificultad. Así que por eso, quise iniciar esta sesión con algo de los conceptos y como las herramientas de las que nos vamos a valer para intentar comprender qué es lo que está detrás. Cuando decimos magos, cuando decimos curanderos, cuando decimos adivinos, que son ya, por supuesto, términos relativamente complicados. Entonces, pues, en esta sesión vamos a divagar un poco sobre esa multiplicidad de formas de acercar, ¿no? Yo puse aquí por lo menos cuatro puntos. Y sí quiero decirles que si bien todo en esta sesión es un poco sobre en qué vamos a construir el curso, los ejes que vamos a ir trazando a lo largo de todo el curso, sí quiero insistir que las denominaciones, pues, nos van a llevar a un juego de la construcción de un personaje, de oficios, de trabajos muy específicos que se tenían en el México prehispánico y que van a transitar a lo largo de los siglos hasta el presente y que vamos a poder ver o seguir a través de la práctica como tal de estos individuos. Y nos van a llevar luego, entonces, a tratar de comprender un par de conceptos que son los que nos están haciendo estos temas que sean, vamos, inolvidables. Y esto va a ser la magia y la adivinación. Y, bueno, con esos dos grandes conceptos, pues, nos vamos a ir quedando. Entonces, quise poner aquí esto de magos y adivinos, curanderos y sanadores, y aquí ya le agregué al sanadores para empezar a discutir del tema, la hechicería, negromantes y adivinación. Una de las primeras cosas que tenemos que saber es que si atendemos hacia el pasado, las fuentes van a utilizar, como ustedes saben, las personas que escribieron sobre lo que encontraron a su llegada en el siglo XVI, van a ser a través de sus ojos. Las personas que escribieron sobre las personas que encontraron traían ya una forma de ver el mundo. Ellos ya utilizaban una terminología determinada para ciertas prácticas que al llegar a lo que fue Mesoamérica, les pareció bastante conocidas y nombraron esas prácticas y nombraron a esas personas que hacían tales prácticas con muchas de las denominaciones que les eran propias a su mundo. Es decir, vamos a ver que muchas de estas denominaciones, y este es el caso particular de negromantes, que es bastante claro, y también el de hechicería como tal, son denominaciones que vienen de la tradición medieval. Y la tradición medieval europea la tenemos que pensar también en dos sentidos. Una es la cantidad de creencias populares, es decir, lo que la gente consideraba que era la magia, lo que la gente denominaba hechicera o hechicero, y el segundo gran rubro importante de la tradición medieval es lo que se ha llamado la construcción teologal, es decir, lo que el canon desde las personas que se encargaban de dirigir y organizar las prácticas religiosas como tal, tenían y pensaban una forma de aquellas prácticas y de aquellos oficios, quizás, por supuesto, como ustedes saben, pues nada reconocidos. Entonces, todo eso va a llegar, y las personas que comienzan a registrar sobre lo que pasaba en México en aquel siglo, en aquellos primeros encuentros del siglo XVI, van a utilizar muchas de esas denominaciones. Para la sesión que tenemos dedicada, debe ser como nuestra cuarta sesión, vamos a ver la incursión, no solamente de estas denominaciones, sino también de prácticas ligadas, por supuesto, o que requieren del ejercicio de la magia para, como no lo son los objetivos, la adivinación, técnicas que vienen por completo del periodo medieval. Entonces, ese es otro gran camino que ayudó a que muchas de las denominaciones que utilizamos hoy, o que fácilmente podemos tomar y relacionar con personas que atendían a la magia con el objetivo de la adivinación, pues, nos siga apareciendo muy cercana a todas estas denominaciones. Entonces, vamos a tener varios dominios, ¿no? Es decir, tenemos, pues, todas las denominaciones, una denominación popular. Yo estoy, pero completamente segura que si empiezo a decir, por ejemplo, vidente, pitoniza, clarividente, esperen, tengo, tengo una lista de eso, porque estoy segura que todos ustedes tienen también, seguramente pensado ahí además, claro, chamán, a lo mejor nos parece mucho más cercana también, agorero, adivino, profeta, vaticinador, pronosticador, todas estas palabras seguramente nos parecen muy cercanas. Tal cual ustedes lo escuchan, pues, son palabras, digamos, de uso popular. Con uso popular, quiero ser muy clara en eso, me refiero a que... ¿Qué sientes, Nico? A que, digamos que la gran mayoría de las personas... Tienes que sentir las cosas, Nico. ...pueden hacer, hacer ello. Ay, creo que por ahí estoy escuchando a alguien. Ay, ya lo cerré. Ay, muchísimas gracias. Y abrieron sin querer un micrófono, no pasa nada. Sí, eso pasa todo el tiempo, sí, por eso... Sí, gracias. No, no, de nada. Entonces, bueno, todas estas denominaciones las llamo populares en el sentido que son relativamente comunes, es decir, que casi todos podemos tener una idea más o menos clara de que todos estos personajes pues tienen que ver con la magia y que tienen la habilidad o podrían tener la habilidad de saber utilizar ciertas técnicas para adivinar algo, ¿no? Para conocer algo. Entonces, les decía, por un lado tenemos pues esta cierta popularidad de las denominaciones y que todas obedecen pues al dominio del conocimiento de todo aquello que nos es inalcanzable en los términos del saber y en los términos de conocimiento. Es decir, que difícilmente alguien podría decir exactamente qué vamos a estar haciendo mañana a las 8 de la noche, ¿no? Diríamos, bueno, deberíamos estarnos encontrando aquí, quizás estaríamos haciendo alguna pausa porque nos devolvemos de ver mañana, pero no lo sabemos de cierto, eso es algo que esperamos, pero no lo sabemos, ¿no? No podemos adelantarnos en el tiempo, ustedes saben muy bien y esto es la antropología y la filosofía andando, los seres humanos en cualquier parte de este mundo, en cualquier parte de esta realidad tangible, estamos obligados a cumplir con el tiempo y con el espacio. Ustedes saben, nos fascina la idea de la posibilidad de viajar en el tiempo, de teletransportarnos, bueno, porque son cosas que no podemos hacer, ¿no? o digamos, todavía dice la ciencia que no se puede. Y en el dominio de la magia, pues va a desafiar precisamente la construcción del tiempo y del espacio. La magia como una técnica de conocimiento que puede romper estas barreras espaciales y temporales. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a intentar, si ya hemos aceptado que todas estas denominaciones medianamente no son conocidas, vamos a acercarnos a todas aquellas que tendrían que partir de una forma pues relativamente sistemática, es decir, vamos a atender a lo que tenemos más o menos lo que podemos observar, lo que podemos extraer, lo que podemos nosotros conocer y vamos a intentar transitar en ello y vamos a intentar ir diferenciando características y quizá denominaciones. En cuanto a las denominaciones vamos a tener también un problema importante. En español, en esta lengua que nos heredó la historia, tenemos una forma particular de identificar las cosas. para lo que, de las cosas que sabemos en el siglo XVI de las tradiciones culturales que nos han llegado a nuestros días por las distintas fuentes, sabemos que eran lenguas bastante diferentes al español o al castellano de la época y una de las diferencias fundamentales es que son lenguas orales, eso significa que como lo hacemos al hablar hacemos pausas pero no tengo que decirles coma y empiezo y luego sigo hablando o no les digo punto y aparte y cambio de idea. Es mi entonación, es mi corporalidad la que va transmitiendo el ritmo de lo que les estoy contando. Si en español tenemos eso, en las lenguas que eran completamente orales, tenemos mucho más herramientas para que la entonación sea toda la base que va a construir lo que vamos a decir. Eso significa un cambio de perspectiva de cómo mirar las cosas. Entonces, por eso tenemos un problema ahí con las denominaciones como vamos a ver a lo largo del curso sobre todo mañana cuando veamos a especialistas en concreto porque para el caso de Centro de México como para otras tradiciones culturales las lenguas van a ser muy descriptivas sobre todo en las funciones más que en el como en castellano como en español en el nombre van a insistir mucho en el cómo pasan las cosas. Entonces, ahí con las denominaciones pues vamos a tener algo interesante. Bueno, yo quise nada más poner ejemplos de estas imágenes que seguramente les pueden resultar súper familiares cuando decimos magos. Entonces, quizá cuando uno ve este título de magos y curanderos pues quizá todos conocen estas figuras y las pongo no sólo porque son populares sino porque me gustaría insistir en cómo es común que la denominación mago sea siempre vaya como que camine siempre en el género masculino y no femenino. Y esto es interesante porque en el México prehispánico pues vamos a tener figuras femeninas muy importantes que van a ser algunas de ellas fundadoras de la adivinación. Entonces, esto me parece interesante. Quizá en esta denominación popular que seguramente nos puede llegar a la idea de mago vamos a la invitación es que complejicemos problematicemos el término de mago la palabra mago y pensemos en la posibilidad de decir de pensar en magos y magas y esto no tiene que ver por favor no lo piensen estrictamente o necesariamente no estoy hablando desde una postura de la teoría de las teorías feministas sino estoy atendiendo a lo que las fuentes nos han dicho y porque ahí sí sin utilizar teoría feminista sí vamos a descubrir ciertas sutiles diferencias entre el quehacer de magos y de magas como lo vamos a ir viendo a lo largo del curso pero bueno aquí está la primera proposición problematicemos estas denominaciones y pensemos vayamos intentemos sistematizar lo que sí podemos lo que sí podemos ver o lo que sí quizá podamos ir rastreando bueno ¿de dónde vamos a partir? ¿cuáles van a ser nuestras herramientas? parece así como un disco rayado esto de la cosmovisión pero cuando estemos hablando cuando hablamos de magia y adivinación vamos a darnos cuenta que no tenemos mucho camino más que construir el quehacer de estos personajes sin que no podemos construirlos sin partir sin tener muy presente el discurso lo que construye la cosmovisión para los pueblos el estar en el mundo el el verse el tomar conciencia de su propio ser de su propia corporalidad es un ejercicio reflexivo que pues sólo los seres humanos han hecho a este nivel de complejidad ¿no? y digo a este nivel de complejidad porque ya ustedes saben hace poco creo que se hizo verdaderamente popular la noticia de un no estoy segura si era un orangután que había que se había lastimado en el rostro y que había machacado una planta y se la había puesto en la cara y se había curado no sé ustedes eso a mí como antropóloga me pareció fascinante me pareció como la oportunidad de mirar uno de estos estadios de cambio del aprender del mundo y del hacer cultura porque ese es un saber él ya tiene ahí un saber acumulado sobre el tratamiento del cuerpo es fascinante y con ese pequeño que ese pequeño acto que es verdaderamente complejo nos está hablando de la conciencia de su cuidado nos está hablando del dolor nos está hablando del padecer nos está hablando de cómo puede conocer el mundo nos está hablando de cómo puede utilizar los recursos que están ahí en su beneficio la proyección es tremenda lo que sigue de ahí es cómo le da un lugar cómo se le da un valor a él uno podría decir fácilmente puede uno suponer esa planta tiene ya un lugar especial por sobre otras plantas mínimo la distingue de lo que se puede comer de lo que mata y de lo que cura y eso es ya una categorización es ya darle un valor eso es darle un lugar en el mundo eso es darle un lugar a él mismo en relación con esa planta es fascinante y eso compañeros es la semillita de la cosmovisión la cosmovisión es configurar lo que está alrededor de nosotros ahora tenemos muchas cosas alrededor a los seres humanos nos gusta la ornamente y nos colgamos cosas y nos hacemos cosas y decimos cosas con nuestro cuerpo lo que nos ponemos lo que nos quitamos ahora es bastante complejo y quizás tan abrumador que por eso el mundo nos parece dado ya nadie en su sano juicio desperta en las mañanas con la zozobra de si va a haber piso donde poner los pies está dado por sentado damos por sentado que tenemos la luz del día damos por sentadas muchas cosas pero en el núcleo en el inicio de la cultura de los pueblos la cosmovisión les dio la posibilidad de ubicarse de darse un valor un estadio una jerarquía también dentro del espacio-tiempo es una manera de decirnos que hacemos aquí un poco nuestro cometido y por supuesto quizá la parte más importante de la cosmovisión es apropiarnos de esto que nos rodea y eso compañeros le va a dar la puerta le va a dar la posibilidad a otros procedimientos a otras formas de relacionarnos en él la magia es una de las herramientas más sofisticadas que los seres humanos han inventado en el mundo para relacionarnos con el espacio-tiempo y son de las más sofisticadas porque en verdad requieren elementos muy diríamos con una carga simbólica con una carga histórica muy compleja se necesitan muchos siglos para que las herramientas que permiten el ejercicio de la magia sean dadas entonces bueno otra cosa que va a ser por nosotros la cosmovisión una vez que hemos creado la posibilidad de acceder a este espacio-tiempo pues es decirnos cómo lo vamos a hacer y esto es fundamental las cosmovisiones son las encargadas de poner las reglas del juego las que nos van a decir ok seres humanos están aquí pero ¿cómo? ¿bajo qué normas bajo qué condiciones tienen ustedes la posibilidad de acceder al mundo? entonces vamos a tener muchos ejemplos de eso piensen ustedes en los ciclos de la siembra en los ciclos de la caza cuando es correcto matar cuando es correcto ir a cazar cuando es correcto recolectar nos va a normar y esto opuesto a la sofisticación de la magia es un saber muy práctico ¿cuál es la meta de prácticamente de todos los pueblos de las cosmovisiones? permanecer aquí que sigamos estando mañana ¿cuál fue la meta de este orangután de ponerse la plantita? asegurarse que esté mañana ¿no? que se pueda curar para estar ahí entonces la cosmovision va a ser eso por nosotros en términos muy simples y generales vamos a ver que pues la la magia ¿no? yo puse yo les puse aquí magia y adivinación porque es lo que está detrás de todas estas denominaciones populares digamos o conocidas vamos a usar este otro término de de estas personas todavía no estamos estamos llegando vamos a aterrizar a Mesoamérica pero este su concepto como herramienta nos sirve para prácticamente cualquier tradición cultural a la que queramos proponer ¿no? esta es una herramienta completamente heurística ¿no? o sea la han creado los científicos sociales para poder comprender qué es lo que hacemos los seres humanos entonces en esta meta de comprender lo que los que hacen magia los que pueden hacer o se dice que hacen adivinación pues en términos generales por ahora podemos perfectamente bien acotar sus denominaciones como herramienta para aproximarnos y luego jugar con más denominaciones según lo que nos encontremos pues tendremos al mago a la maga la divina y al adivino términos muy simples y burdos para comenzar nuestro abordaje pues es el que hace magia y el que adivina vamos a aproximarnos un poco más allá por supuesto de esto entonces bueno esto de la cosmovisión que insisto está a veces nos ponen muchos autores que nos ponen algún concepto aquí yo realmente lo que quise hacer lo que quiero hacer es decirles lo que hace la cosmovisión estoy tratando de dar la base para que cuando ustedes lean algún concepto de cosmovisión lo que está detrás a lo que se refiere lo que va a ser la cosmovisión por esa cultura es esto y las cosmovisiones si bien podemos dar un concepto más menos general pues todas y cada una de ellas van a depender de la tradición cultural en la que nos encontremos cualquiera que ésta sea va a dar una se va a diferenciar de otras esta es otra de las metas de las culturas de las cosmovisiones como tal diferenciarse del otro hacernos hacernos únicos bueno eso es algo que también tenemos que comparten todos los pueblos el que sea nuestro grupo bueno encontré esta imagen maravillosa en internet y los créditos para quien se corresponda por encontrar muchos lados me gusta mucho está muy colorida quiero que más que más que los elementos concretos los personajes así como la luna y esto quiero que así como hicimos con cosmovisión me gustaría mucho que se fijaran en pues en las cosas generales que aquí tenemos que son las que según yo pues nos sirven bastante bien es una imagen que pues nos representa en términos creo bastante útiles cómo se representaba cómo se pensaba según lo que sabemos a partir de muchas investigaciones hechas a partir de estudios códices de también pues muchísimo trabajo arqueológico que está detrás y también trabajo etnográfico cómo se piensa que se pensaba el mundo en pues por lo menos nos atrevemos a suponer que más menos homogenea esta idea pues al inicio de la conquista del nuevo mundo y las cosas que sabemos muy bien pues digamos que es relativamente compartido por las tradiciones culturales mesoamericanas si bien las fuentes que tenemos pues están siempre mucho más detalladas para el caso del centro de México se asume que pues es una visión más menos compartida por todas las tradiciones culturales mesoamericanas y qué es lo que vamos a tener bueno pues tenemos un plano un plano medio un plano que está así como un poco literal como a la mitad de este plano terrestre donde vivimos todos los toda la gente común y corriente y la cosa se empieza a dividir hacia el cielo hacia arriba lo que se ha llamado cielo y hacia las profundidades de la tierra como ustedes saben para el centro de México pues se habla de estos pisos celestes nueve pisos hacia abajo trece hacia considerando la base el plano terrenal hacia el cielo y lo que quiero destacar aquí es que la cosmovisión para el caso de Mesoamérica lo que hizo fue ordenar prácticamente todos los espacios todos los espacios tienen alguna cualidad que destacar todos los espacios tienen cierta temporalidad y ponen las reglas del juego cuáles van a ser las reglas del juego para el caso de Mesoamérica fíjense fíjense ustedes que ustedes que tenemos acá como ciertas formas de acceder hacia los pisos inferiores y los árboles como ocurre para algunas en algunas fuentes nos dicen para acceder o los cerros por supuesto para acceder también a los pisos superiores es decir dentro de la cosmovisión mesoamericana el construir todos estos espacios no solamente va a responder a la voy a utilizar la palabra necesidad más que como una necesidad de inmediata sino como una como el resultado lógico de repensar el mundo esta construcción de espacios y esta movilidad o esta posibilidad de tener estos espacios definidos y la posibilidad de acceder a ellos va a ser uno de los elementos clave para comprender lo que es la adivinación porque los seres humanos somos personajes limitados nosotros de acuerdo a los relatos míticos a las narraciones míticas que ya sabemos hay distintas variantes esto es normal con cualquier literatura tradicional las variantes van a caminar en distintos desde distintas perspectivas pero bueno como sabemos en los relatos míticos para muchas de estas tradiciones culturales hubo un momento en el que esta existencia eterna de los dioses hay punto número uno que no debemos olvidar y con este nos tenemos que quedar a lo largo del curso en la eternidad de los dioses es decir no hay un pasado no hay un futuro hay un siempre presente un siempre ser ellos solo son en algún momento los dioses bajo distintas acciones crearán la posibilidad de morir y ellos de hecho tienen que morir para crear el tiempo y van a dar parte de su divinidad para crear el espacio terrenal para crear a los seres humanos y con eso pues nos hemos comprado el boleto de 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 deber ¿no? les debemos la existencia les debemos entonces la conmemoración les debemos entonces las festividades les debemos entonces darles otorgarles ofrendarles etcétera estableciendo las reglas del juego ¿no? está haciendo la cosmovisión este este trabajo pero si dentro de la imagen de la cosmovisión de los pueblos no existiera esta posibilidad de moverse entre todos estos recovecos pues no sería posible luego entonces el crear técnicas para hacer estos movimientos para comunicarse entre ellos uno de los más grandes investigadores de los que más profundizó sobre estos temas y que voy a utilizar muchísimo sus trabajos en este curso pues es como ustedes saben el muy querido y extrañado Alfredo López Sustin y él insistía mucho en este aspecto en que tratáramos de imaginar una una sociedad o unas sociedades que sabían que siempre había manera que siempre había la posibilidad de que los dioses estuvieran muy cerca o que se acercaran bajo ciertas intenciones bajo ciertas horas del día bajo ciertos en ciertos lugares que estuvieran muy cerca de ellos como seres que debían que tenían que pagar este eterno agradecimiento más igualme a los dioses y yo no no difiero para nada de esta de esta percepción al mismo tiempo creo que las mismas fuentes nos presentan también una sociedad con una con una conciencia de su ser de su existencia muy tangible es decir hay que me parece la propuesta es siempre tener presente que los pueblos sabían las personas tenían estas tradiciones culturales en su día a día eran conscientes por supuesto de acuerdo a todo este sistema de creencias de la importancia de los dioses de las fechas calendáricas que hablaremos sobre ellas de la posibilidad de encontrarse con la presencia con uno de los nahuales con un nahual de alguno de los dioses y estar en esta contingencia pero al mismo tiempo me gustaría insistir en que a veces estas estas condiciones que se han interpretado de las fuentes han hecho parece que han pintado de alguna manera a estas sociedades como si fueran extremadamente o diríamos casi fanáticos religiosos hay algunos trabajos que parece que nos presentaron que entonces siempre estaban pensando en los dioses y uno al mismo tiempo ve muchísimos otros trabajos donde pues la gente iba al mercado la gente se movía la gente viajaba la gente hacía sus vidas y entonces es un juego interesante y a esto me refiero al inicio con lo complicado que es la aproximación a estos temas porque parecía entonces que como que si siempre estuvieran en este fervor religioso mucho ojo ¿no? es como si pensáramos como la gente que es muy religiosa que sale a la calle pues va y compra igual sus tortillas y no necesariamente que uno esté pensando que se le va a aparecer o que va a tener una hierofanía o es parte de la vida cotidiana y son son ritmos son tiempos y cada cosa se va dando se va acomodando conforme las no solo las necesidades de las personas estas necesidades básicas sino conforme las mismas contingencias de la vida cotidiana pues van necesitando resolverse de una u otra manera si me permite insistir tanto en ello es porque la magia ¿no? o sea por sí misma pues ya tiene este halo súper fuerte de esotérico como ustedes saben la palabra esotérico significa misterioso del oculto y a veces pues se utiliza quizá en demasía la palabra esotérico como para decir como todo aquello así este que suena a sobrenatural ¿no? y pues hay que insisto me gustaría mucho que invitarlos ¿no? a que seamos así muy rigurosos muy sistemáticos para tener una aproximación muy pulida a a todas estas prácticas y esto nos permite si movemos toda esta información hacia el presente pues nos permite muy bien distinguir actividades de una tradición indígena con características de la magia y cuando vamos a tener actividades de otras tradiciones culturales que no necesariamente van a compaginar con un desarrollo histórico sólido pero que se van a hacer llamadas mágicas que no necesariamente van a realmente a cumplir con los elementos para llamarlas mágicas pero bueno eso lo vamos a ver hacia el final del curso si lo digo ahora es para que se quede con nosotros y me gusta la idea de construir juntos estas ideas y que cuando lleguemos al final pues ustedes puedan comprender no que yo tenga la razón sino a qué me refería cuando estaba hablando yo de de eso entonces ¿qué nos importa de esta imagen? ¿qué es lo que nos interesa de esta imagen? es que se pensaba que el mundo tenía un orden que el mundo estaba habitado había zonas más menos solitarias ciertamente pero que de forma contingente todos esos espacios relativamente habitados relativamente ocupados estaban contenidos con distintos personajes con distintas entidades y dependiendo de la religión de la región en la que ellos viven de la que pertenecen sus cualidades van a ser unas número dos que haya esta posibilidad de intercomunicación nos da luego entonces la posibilidad de suponer que los pueblos van a desarrollar un saber para moverse entre esos espacios y eso lo va a hacer la magia y número tres que como no somos iguales hay una jerarquía el que esté en los espacios divididos significa una jerarquía significa que no nos podemos comparar fácilmente entre todos significa que cada uno de estos personajes que viven en uno de estos espacios tienen cualidades y que a veces pues si nos llevamos bien puedo pedirle que sus cualidades intervengan en el espacio donde yo me encuentro y eso es la magia entonces nos quedamos con esta imagen para decir como no somos iguales necesitamos técnicas para relacionarnos necesitamos técnicas especiales para hablar entre nosotros y necesitamos cumplir con condiciones físicas y condiciones anímicas vamos a eso a la siguiente en las siguientes diapositivas necesitamos cumplir con ciertas condiciones para poder hablar entre los habitantes de todos estos espacios y eso es la magia entonces las cosmovisiones decíamos pues son conceptos verdaderamente sofisticados que van a crear la cultura que van a ir de la mano de la cultura en el caso de las tradiciones culturales del México prehispánico como muchísimas otras a lo largo del mundo de la historia de la humanidad van a tener una relación muy particular entre este espacio que van a configurar y el cuerpo humano porque el cuerpo humano pues es nada más y nada menos que el primer referente que tenemos para normar el mundo es nuestro cuerpo el que nos ayuda a medir y tenemos medidas por palmas y tenemos medidas por pies y hablamos pues del sistema ¿no? pues usamos nuestros dedos para contar etcétera nuestros dedos y ortejos y con eso nos hemos inventado el pues el cómo contar en el mundo ¿no? entonces el cuerpo no va a ser caso no me voy a meter ahorita estrictamente esta antropología del cuerpo pero pues el cuerpo es una de las es diríamos bastante lógico que sea pues nuestro primer referente o un referente medianamente universal para construir la cosmovisión entonces bueno es perfectamente sabido que en el México prehispánico el cuerpo y esta cosmovisión pues eran una proyección ida y vuelta de uno y otro a modo en este modo de espejo de proyectar los espacios la región media pues era estaba relacionada con la región propiamente terrenal hacia arriba hacia el norte diríamos del cuerpo pues se va a asociar siempre a la región celeste y la de la barrita del ombligo para abajo pues nos vamos a ir va a haber una asociación mucho más cercana con esos pisos hacia el fondo de la tierra hacia el inframundo esto como cualquier otra cultura pues se va complejizando se va haciendo mucho más sofisticado y ya no va a ser solamente que esta parte del cuerpo está asociada está ligada al cielo o a las partes que se encuentran arriba de este espacio-tiempo sino también lo que le contiene a mi cuerpo esto es otra cosa que va a ser las cosmovisiones nos va a decir nos va a ayudar a autodefinir nos va a dar una concepción de lo que somos y además nos va a decir lo que contenemos lo que hay acá sabemos perfectamente que conocían el cuerpo humano sabemos que conocían buena parte de la anatomía humana esto ya es cultural como en otros pueblos la misma interpretación del cuerpo pero bueno sabemos perfectamente que se conocían hay muchas hay bastantes representaciones de ello y también sabemos por las investigaciones ya realizadas que ciertos órganos ocupaban un lugar especial en la interpretación cultural y que pues luego entonces tienen un lugar especial en el sistema de creencias entonces no será casual que la energía contenida sobre todo más siempre se piensa como el tonal en la región de la cabeza no obstante este tonal es una entidad anímica que está asociada al calor es decir a la vida porque los seres vivos son calientes que se ocupa que está en todo el cuerpo pero se habla de cierta concentración en la región de la cabeza el corazón naturalmente que en algún momento así como este el orangután que del que habla al inicio se ha dado cuenta de lo que hace esa planta por su cuerpo por supuesto que los seres humanos se dieron cuenta de lo que el corazón hace por los seres humanos y pues tiene también una denominación importante y pues el espacio que ocupa incluso el lado izquierdo pues también va a tener un valor importante en el sistema de creencias y el hijillo no menos importante para nuestro caso va a ser además fundamental el hijillo que está asociado hacia esta región más bien del inframundo pues le va a corresponder también pues estos espacios ahora lo que sigue de esto es no solamente es este lugar se relaciona con tal parte de nuestro cuerpo la zona o los cielos se relacionan con la cabeza sino que también va a haber cierta sinonimia va a haber cierta concordancia coherencia entre lo que se piensa de estos órganos con ese espacio del universo con este espacio del mundo digo que para nosotros es importante porque el hígado va a ocupar un lugar especial sobre estas prácticas adivinatores o sobre lo que se piensa que hacían ciertos personajes con cierta fortaleza para realizar actos de magia sobre todo aquellos que tenían algún objetivo nocivo y se va a asociar a la fuerza de esta entidad danémica localizada en el hígado bueno entonces aquí quise ponerles esta otra imagen linda que encontré precisamente con uno de los árboles porque lo que me interesa destacar ahora no solo es la relación que hay entre cómo se piensa el cuerpo humano y cómo se piensa con el mundo sino la forma en la que es posible entrar en comunicación con ellos porque insisto la magia la meta de la magia es esa en el caso para el caso de la adivinación es pedir el auxilio de ciertas entidades para saber bueno aquí está otra imagen muy famosa de de arqueología mexicana donde pues podemos ver esta esta relación que yo les contaba un poco con los espacios con lo que tiene que ver en el centro que tiene que ver con la tierra y el inframundo y el compartir cierta correspondencia entre regiones y cuerpo humano pues va a estar dada por luego entonces por las características con las que se definen por eso esta parte es el calor y el donde está el sol o donde se mira que el sol se levanta pues es en en el alto del cielo ¿no? el inframundo mucho más húmedo mucho más frío más oscuro pues toda esta cadena de esta cadena semántica nos va a ir definiendo a los individuos ¿no? entonces hasta aquí con lo que me quiero quedar para nuestro curso la idea con la que quiero que en este momento ustedes se queden es que no sólo se piensa que en estos espacios puede haber intercomunicación entre los distintos habitantes de los espacios sino que hay condiciones específicas que posibilitan que los seres humanos comunes y corrientes puedan en algún momento medianamente transitar no 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 con la holgura con la que los habitantes de cada piso hacen pero que puedan entrar en comunicación y eso se debe a las características de su cuerpo este es otro elemento que es muy importante cuando pensamos en en magos en adivinos y es un elemento que va a ser constitutivo de cómo se piensa el cuerpo de cómo se piensa la persona en el pasado mesoamericano y que además es medianamente compartido con otras tradiciones culturales que se va a transformar un poco por supuesto durante todo el periodo colonial y que nos va a dar una forma muy particular de pensar el cuerpo en el presente y que no obstante no obstante va a seguir permitiendo que en el presente los distintos especialistas de las distintas tradiciones indígenas en México sigan pensando que pueden acceder a ciertos espacios tiempos para obtener información es decir que se sigue practicando la adivinación y bueno nos vamos a encontrar con otros elementos y eso va a ser para con la sesión con la que cerraremos donde pues creo que desde aquí ya vamos a dejar la semillita si los seres humanos tienen ciertas características para llegar al otro mundo qué pasará cuando soñamos y no somos especialistas bueno llegaremos a eso en la última sesión pero desde aquí quiero dejar plantada esta idea porque insisto es la que nos va a ir dando esta posibilidad ahora otra cosa que sabemos muy bien es que estas entidades anímicas bueno ya sabemos que tienen ciertas características entidades anímicas decíamos como estas correspondencias pero hay algo que también desde aquí hay que tener presente estas entidades anímicas pueden tener ciertas funciones que van a trascender sus espacios corporal y con esto la cosmovisión nos está poniendo reglas del juego de nuevo nos está diciendo que quizá es posible movernos por los espacios la entidad anímica de la que se sabe que era como parte de su forma de de su andar de ser es el tonal se dice que esta entidad anímica puede salir del cuerpo humano sin provocar bajo ciertas condiciones sin provocar un desequilibrio porque si estos elementos son constitutivos del cuerpo humano pues claro que el que falte alguno de ellos significaría que algo una reacción algo nos tiene que pasar y en el caso del tonali pues la reacción no es no es tan perturbadora bajo ciertas condiciones ¿cuáles son esas condiciones? bueno seguramente han escuchado que esta entidad anímica podía escaparse del forro corporal sobre todo y digamos sin sin que haya otros agravantes solamente durante el sueño es cuando ella tenía la posibilidad de moverse pues por lo menos se dice en el plano terrenal y andar pues por un lugar y otro y regresaba era capaz de regresar cuando la persona despertaba ahora eso de salir en la noche como ya ustedes lo saben y seguramente lo sospechan pues no era precisamente muy seguro porque vamos a estas circunstancias prácticas las horas de trabajo las horas de comida las horas de la convivencia son en la vigilia las horas reservadas para otras actividades que no son necesariamente el establecimiento o el fortalecimiento de las relaciones sociales comunitarias no ocurren en la noche ocurren sobre todo en la vigilia a ciertas horas tempranas digamos que hay una norma o sea no es como tanta gente pero sabemos que hay actividades que se hacen de día y hay actividades que ocurren en la noche y que en este orden en estas normas que dice la cosmovisión deben ser respetadas el aventurarse a andar o una parte del cuerpo en este caso tonal a horas aunque sea su naturaleza salir en la noche le puede poner en riesgo y se puede encontrar con algunos peligros estos peligros son van a permanecer esto es muy interesante como permanecen con sus cambios debidos cambios naturalmente por el paso del periodo colonial pero van a permanecer en el presente y van a ser uno de los elementos más importantes del ejercicio de los curanderos en el México actual para la divinación pero bueno esto viene desde el México prehispánico y bueno esta entidad anímica pues hace este viaje el hijillo también va a tener esta posibilidad pero es mucho más complejo porque no es su naturaleza andar saliendo así el de todos los este todos los más iguales ya que sale su hijillo a buscar fiesta en la noche no va a ser así sino va a ser esta actividad va a estar sobre todo reservada utilizar la fuerza del hijillo ojo no es que se salga como tal sino es utilizar la fuerza del hijillo para hacer realizar actividades que le son propias de su naturaleza que son las del inframundo que son las de la noche que son las de la magia entonces pues se dice que habrá algunos algunos hechiceros de acuerdo a las fuentes noten que la denominación de las que aparece que pues se dice que será la fuerza de su hijillo las que les harán dar en la noche a ellos como personas andando en la noche haciendo actividades de magia bueno eso quiere decir que la cosmovisión nos está poniendo aquí como norma que si bien todos los seres humanos cumplen con estas entidades anímicas habrá algunos que podrán utilizar ciertas entidades anímicas mucho mejor que otros o que poder vamos a decir que van a utilizar entidades anímicas para realizar actividades que no todos podemos realizar entonces con esto lo que han hecho es dar el primer paso para la creación la configuración de individuos que tengan la capacidad de moverse entre los planos o de hacer ciertas actividades que son propiamente terreno del mundo la cosmovisión misma nos está dando entonces la posibilidad de que dentro del mismo plano de los seres humanos habrá algunos que sabrán que podrán desarrollar un saber sobre cómo utilizar estas técnicas que hemos dicho pues no están reservadas para todos no obstante que en el plano del mundo aparentemente pues están ahí puestos los caminos y los estadios y acercarse a las cuevas y acercarse a las barrancas y acercarse a los ríos y acercarse a los árboles y acercarse a las montañas nos da la posibilidad de encontrarlos como umbrales para pasar sobre estos estadios pero que no todos vamos a poder sobrevivir al cruce con esos con esos umbrales no todos vamos a tener esa esa cualidad el mago la maga sí ok bueno dicho eso aquí están un poco estos espacios que decíamos hace un momento para no olvidarlos uno de los ejemplos que más me gusta repetir y lo siento mucho pero es de los ejemplos mejor acabados donde podemos ver cómo las entidades anímicas en este caso se dieron cuenta antes no hablé del corazón bueno que estaba esperando esta foto yo uno de los elementos de mejor de los que mejor hemos podido dar seguidilla de cómo no sólo se le dio un lugar dentro de la cosmovisión respecto a la definición del cuerpo sino que se le dio un lugar diríamos bastante claro dentro de todo el sistema de creencias y que además es capaz de reflejar esta interrelación entre el espacio y lo más importante para nuestro curso no solamente se comunican sino pueden influir pueden su acción puede ser determinante y puede cambiar puede modificar el curso de nuestra vida cotidiana así como la máquina para viajar en el tiempo y cambiar las cosas en el pasado o mejorar el futuro en el caso de lo que tienen ustedes en pantalla pues es para mí un buen ejemplo y decía yo que de los mejores acabados porque compagina esto esta problemática que les decía yo al inicio atiende al sistema de creencias y al mismo tiempo es súper concreto es súper tangible dirían para muchos diríamos para muchos es súper científico entonces tenemos aquí una planta que se llama yolozóchil que es la flor del corazón y uno dice bueno y qué tiene que ver con el corazón si nos vamos a un extremo esta plantita esta florecita pues se dice esto está estudiado no lo dice no lo inventó la antropóloga hay muchos estudios al respecto comprobado además en el siglo XIX en México esta planta tiene propiedades sobre la actividad cardíaca y puede es capaz de corregir ciertos ciertos problemas que diríamos en términos generales arritmias y el consumo dosificado además tiene la capacidad no sólo de intervenir decía yo por eso intervenir no modificar el curso de de la vida cotidiana de quien consume o debe consumir la planta sino que además y esto es lo mágico dirían y a lo mejor a los científicos no les gusta que use el término ahí como adjetivo pero esto es lo mágico la planta tiene la capacidad de una vez que se utilizó durante cierto tiempo los efectos permanecen es decir es como si efectivamente cambiara el corazón ya saben hay algunas enfermedades en nuestro mundo moderno como la hipertensión etcétera etcétera en las que pues uno está atado a tomar este fármaco de aquí para el real lo que ocurre con el yolozóchil para ciertos padecimientos es que se toma un cierto tiempo y puede permanecer un tiempo verdaderamente prolongado los efectos sin que se siga consumiendo es decir en verdad es la flor del corazón de verdad modifica algo de verdad interviene y se consume hasta ahí super cool los científicos estarían super contentos esto está estudiado comprobado etcétera vamos a la parte del sistema de creencias ya tenemos bastante con aceptar que como pues diríamos pues así como el orangután del que hablé al inicio bueno si en algún momento las personas se dieron cuenta que esa planta tenía propiedades sobre el corazón pero como llegaron a ello porque tuvieron que experimentar por esa planta viendo ustedes saben la biodiversidad que hay en México y que seguramente había en ese entonces porque ya saben que pues cada cierto tiempo las plantas muchas plantas mexicanas se han extinto desgraciadamente bueno ¿por qué esta? bueno el sistema de creencias le dio un lugar especial a esta planta y la relacionó no sabemos cómo por supuesto con el corazón en qué momentos no sabemos cómo ha sido del todo pero sí tenemos una sospecha más menos fundamental en el México prehispánico se pensaba que el corazón se veía de cierta manera cuando se hacía un cierto corte el corazón no está derechito diríamos el corazón tiene una inclinación que provoca que bajo ciertos cortes el corazón no se vea con los ventrículos como los que lo conocemos a través de después de los trabajos de anatomía que vienen de occidente particularmente de la rockstar Andreas Vesalio sino que para el México prehispánico estos cortes daban una imagen del corazón muy particular el corazón se veía trilobulado entonces uno dos tres cuando se abre se veía así ¿no? uno dos tres el corazón se veía trilobulado esta interpretación del cuerpo humano como todas las demás interpretaciones que tenemos sobre el cuerpo y sobre lo que hay en el mundo van a hacer un diálogo bien interesante con la cosmovisión se van a representar y van a regresar a la significación del cuerpo cuando los seres humanos crean un símbolo y le dan una carga importante no es para tenerla colgada en la pared es porque ella dice algo con lo que las personas pueden identificarse y hacer y decir cosas tiene una función si no tiene función se vuelve arte sabemos que en el México prehispánico este corazón trilobulado pues se representa aquí miren está bien bonita esta representación estética trilobular del corazón y entonces decía yo es un ejemplo perfectamente bien acabado porque no solamente obedece este sistema de creencias el corazón como ustedes saben pues se ofrendaba representa la vida es la sangre etcétera 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 y tiene un lugar preponderante por supuesto que sabían que ante la ausencia del corazón sobreviene la muerte se habla del corazón del cerro se habla del corazón claro en este caso como de los seres humanos como uno de los órganos por supuesto con una gran carga vital impresionante incluso para algunas apariciones de la noche había por ahí un personaje al que si le sacaban el corazón ustedes le podrían pedir pero encontrárselo podría ser bastante terrorífico bueno el corazón está metido en el sistema de creencias y también al mismo tiempo cumple con este con esta vida decía yo tan tangible tan concreta tan práctica que es sanar un padecimiento es decir podíamos hacer un conjuro podíamos invocar o invocar a ciertas entidades anílicas pero ¿qué es lo que iba a sanar al corazón? pues la flor del corazón como esta entonces es para mí uno de los ejemplos más claros donde podemos tener el equilibrio entre el ejercicio de la magia como el ejercicio el conocimiento tan sofisticado del sistema de creencias para darle un lugar a las cosas que tienen este valor sobre la continuidad de la vida sobre el seguir estando el seguir estando aquí ¿y por qué digo de la magia? hasta ahorita no he dicho bueno ¿qué más pasado? se administraba en la planta seguramente la planta se cortaba se sembraba se administraba bajo ciertas ritualidades no tenemos acceso a ellas no hay información al respecto pero no sería casual que no hubiera una serie de oraciones cuando por ejemplo algún tlatoani o algún personaje importante se le tuviera que administrar yo no sé seguramente lo había entonces está perfectamente equilibrada entre uno y otro espacio y lo más probable bueno no es probable no lo podemos comprobar pero lo posible lo más posible es que ocurriera de esa forma otra sospecha es que pues nada más hay que mirar la cantidad de representaciones y el valor simbólico que tenía el corazón puesto que de nuevo el cuerpo como gran modelo de aprender el mundo pues estaba ahí entonces bueno ¿qué es la magia? qué va a ser por los otros llamados quise tomar esta definición bastante moderna precisamente para insistir en que si bien es una práctica una serie de prácticas sustentadas en saberes que obedecen a los sistemas de creencias que son que es muy viejas son técnicas muy viejas en el tiempo y que no solamente van a trascender entre los espacios mesoamericanos su importancia sigue siendo muy palpable además me parece que para el caso de Mesoamérica para todos los que somos estudiosos aficionados apasionados de las culturas mesoamericanas sean en México pre-conquista durante el periodo colonial o en el presente me parece que es una obligación de nuestra parte no olvidar que nuestro pueblo nuestros pueblos estos pueblos que somos y con nuestro no lo hablo como propio sino como nosotros mismos somos hijos de todo un proceso de conquista de colonización y eso significa que las tradiciones mesoamericanas se vieron envueltas en un enorme diálogo violento muchas veces quizá las más con otras tradiciones culturales así que mucho de lo que vamos a ver de la magia incluso en las fuentes ya está entrando en un diálogo con lo que se pensaba que era la magia en el mundo medieval y va a haber va a haber ciertas características que vamos a poder ir rastreando pero que al mismo tiempo nos van a ir mostrando que finalmente las intenciones serán las mismas y que muchas de las técnicas se parecen bastante porque se rigen en principios sumamente semejantes es decir la magia aquí y allá va a seguir más o menos los mismos patrones porque todos los pueblos fíjense por eso habíamos construido la cosmovisión desde esos elementos todos los pueblos construyen una cosmovisión bajo esas mismas características y esto bueno es casi obvio no es ningún logro de la antropología quizá lo que ha hecho la antropología nada más es decir bueno que siempre ha estado ahí es porque todos somos seres humanos que partimos medianamente del mismo cuerpo entonces por eso me gusta invitarlos con esta esta definición comprende un conjunto de creencias claro de la cosmovisión y de cómo iban a ser de las las reglas del juego y prácticas ¿no? en cómo lo vamos a hacer y lo llevamos a cabo basadas en la idea de que existen unos poderes ocultos con poderes ocultos quiero que piensen ustedes cuando pensemos en el caso en Mesoamérica piensen en los dioses en las potencias en las fuerzas divinas ellos tienen ellos son los que detentan el saber para el caso de la adivinación ellos son los que saben ellos son los que tienen acceso a conocer lo que ha pasado y lo que pasará para otras otros objetivos de la magia como el caso de la hechicería o de la brujería utilizo los dos términos indistintos en este caso aunque no son los mismos en el periodo medieval y no llegan con la misma caracterización a Mesoamérica pero en el presente se usan de forma sinónima atiendo a esa realidad por ahora cuando la magia se usa con objetivos de hechicería y de brujería estos poderes ocultos no son para saber claro el pasado o presente o lo que está pasando en este momento en algún lugar o si alguien se ha perdido donde está en este momento sino pues naturalmente se utilizarán con otros objetivos de interferir en la vida de las personas de forma negativa o positiva para el caso de la adivinación estos poderes ocultos los dioses decíamos en el caso mesoamericano pues necesitamos conseñar con ellos necesitamos conjurarlos o sea a veces necesitamos saberlo ya entonces a veces le pido un poco por favor pero a veces le digo que me lo diga le ordeno que me revele donde está y eso está en el plano de la magia lo tengo que convencer un poco a veces sí pero muchas veces se lo voy a ordenar por eso no cualquiera puede hacer magia bueno y eso pues sí para conseguir un beneficio o provocar una desgracia esto ya en el plano decía insisto de hechicería o de brujería un beneficio aquí si entra por supuesto nuestra nuestro tema que es la adivinación es decir buscar la manera y la encontraron de acuerdo al sistema de creencia de conciliar con los dioses y movernos entre los planos o a veces llamarlos es decir que estos dioses transitan sobre los distintos planos y se encuentran con nosotros y con estas técnicas mágicas con estas técnicas de romper este espacio tiempo preguntarles qué es lo que ha pasado qué es lo que está pasando ahora o bien qué pasará o sea los únicos seres que sabemos que pueden moverse por el mundo sin que les pasen cosas terriblemente dañinas o que pongan en riesgo su integridad cabalmente pues son los dioses así que es por eso que ellos pueden acceder a cualquier tiempo los dioses que eran originalmente estos dioses eternos se pueden mover entre el pasado el presente y el futuro es por eso que a ellos les hacemos las preguntas para poder conocer para nosotros este velo no está no está siempre con 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 cierta accesibilidad este velo vive con nosotros y por eso es adivinar porque de forma cotidiana de forma natural no lo podemos saber hay otros mitos bien bonitos estos mitos universales sobre alguien que de las personas que se encontraban en este eterno tiempo en 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 encerrados en alguna cueva y bueno eran tan sabios esos seres humanos como los dioses que ellos sabían cómo iban a morir así que como sabían que cómo iba a llegar la muerte a ellos pues decidieron no salir de la cueva y mejor quedarse porque sabían cómo iban a morir entonces los dioses dijeron no pues es que esto esto no es andar en el mundo no no esto es como los dioses te quedas donde donde tú estás y ahí no te pasa nada entonces les dieron el don del olvido y se les olvidó ya no podían conocer el futuro y entonces salieron de la cueva y bueno pues ahí está la humanidad entonces este velo puesto para los seres humanos puede ser flexible y puede ser maleable y hay una cantidad interesante de técnicas para poder mover esos espacios para poder decir para poder preguntar quizá a los dioses una vez que los convencimos un poco o a veces según la urgencia los conjuramos ustedes deben de saber que el conjuro es un género lírico lírico porque es completamente oral es muy raro yo no conozco un caso no conozco un solo caso y si alguien no lo conoce cuéntenos ya muy interesante no conozco un solo caso de un conjuro que se lea un conjuro se enuncia un conjuro se manda y es un género lírico que es así es completamente imperativo por eso decía que no es como suavecito en el conciliar pues a veces hay otras formas que va a ser una ofrenda pero a la hora de de pedirle algo pues le mandas que te cumpla que haga esto o en este caso que te diga dónde está bueno entonces pues se van a crear estas técnicas pero para eso para llegar aquí es decir para asumir la existencia de magos para asumir la existencia de adivinos para asumir afirmar que en el México prehispánico se adivinaba había gente que sabía adivinar que podía conocer contestar preguntas sobre el pasado el presente y el futuro es porque el sistema de creencias daba la posibilidad no sólo de que esto existiera de que esto pasara sino las condiciones para que las personas para que los cuerpos para que estos seres pudieran entrar en comunicación con otros seres que ostentaban aquel saber que podían bajo ciertas circunstancias revelar parte no todo porque este es parte del juego de la adivinación pero que podían revelar buena parte de de todo su saber sobre ellos y sobre lo que las normas del juego de la cosmovisión podían permitirles pasar en el futuro dicho eso hemos sentado hasta aquí pues las bases de 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 la magia no sé si quieren van a darnos bueno podemos ver esta esta diapositiva tenemos dos minutos para para ir al al descanso vemos esta diapositiva y entonces nos arrancamos con con los tipos ¿no? de de acceder de conocer nos vamos a ir poniendo cada vez mucho mucho más concretos para ir acercándonos a los ejemplos a lo que sabemos de de cómo se hacía de cómo se iba practicando la magia bueno entonces la adivinación por lo tanto es conocer lo desconocido es anticipar es una manera de resolver la contingencia de 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 la incertidumbre en los casos concretos para para Mesoamérica para las tradiciones mesoamericanas más menos homogéneas en ese sentido la adivinación es una forma de leer digo aquí uso el ejemplo de leer porque bueno nuestra cultura es completamente visual nosotros somos muy visuales y esto es una herencia de occidente el escribir las letras lo uso como ejemplo aquí para expresar esta idea de la adivinación es un saber leer pero diríamos siendo mucho más finos es un saber observar es un saber comprender lo que el mismo espacio-tiempo está también develando esto es algo que vamos a encontrar también en la adivinación en las técnicas a veces no son tan elaboradas es decir no sólo el el adivino va a ser capaz porque tiene este saber va a haber muchas formas de que los dioses nos comuniquen cosas de que las criaturas de que los seres habitantes de estos pisos nos digan cosas entonces este comprender las señales pues nos va a dar la posibilidad de tener varios caminos de adivinación una pronosticación muy preparada muy estudiada es decir aquellos que son adivinos por oficio y una adivinación o una pronosticación mucho más popular esta es otra forma de de vaticinar lo que va lo que va a pasar es una interpretación diríamos más menos con velocidad esta es otra cosa que es común en todos los sistemas de creencias para que un sistema de creencias sea lo suficientemente válido en una cultura es porque no solamente es aceptada por sacerdotes por aquellos que se encuentran encargados de mantener la institucionalidad de esta de este saber sino la gente tiene que tener una un medianamente un conocimiento de aquello para validarlo sino ningún sistema de creencias es capaz de sostenerse y la historia tiene muchos ejemplos de eso entonces bueno vamos a tener por eso dos grandes caminos de la adivinación bueno se da yo escribo aquí se dan por se dan por pregunta una pregunta expresa una intercomunicación con los dioses decíamos es decir que queremos que ellos nos cuenten lo que ellos saben y o bien a través de este mundo circulante de fuerzas es decir esto que les decía estas señales son estos otros seres que sin que hayan sido llamados por una esta pronosticación preparada muy estudiada digan cosas es decir aquí esto es muy interesante en las tradiciones mesoamericanas o para lo menos para el centro de México parece que hubiera una suerte de contingencia como de repente como si esta predestinación tuviera estas estas válvulas de de esto no esperado te lo tenías que encontrar porque era el destino que te tenías que encontrar con estas figuras y que hay un mensaje que quizás seas capaz de leer entonces vamos a quedarnos hasta aquí con eso la magia es muy sofisticada muy compleja pero ya ustedes pueden sospechar que si la adivinación puede venir por estos especialistas también puede venir también se puede realizar en la vida cotidiana sin que seamos adivinos la magia también va a tener esta posibilidad una magia muy popular digamos y una magia pues mucho más elaborada vamos a quedarnos hasta ahí para hacer nuestra pausa Iván si te parece bien y regresamos para avanzar y claro que sí doctora con muchísimo gusto y bueno antes de irnos al receso hay dos comentarios que uno fue muy al inicio Rey Juan Salazar decía que dice sé eso mi abuelito me dijo un truco pero ya quedó como muy desfasado Rey Juan podrías aclararnos a qué te refiere o si gustas puedes abrir micrófono para compartirnos sobre sobre qué nos estás escribiendo hola buenas noches si me escuchan si adelante fíjese que mi abuelito me comentó una vez que si una persona se va por ejemplo un campesino va a la selva a hacer sus actividades pero sin querer por ejemplo se llega a cortar con el hacha o con el machete el chiste o el truco era girar la mano hacia atrás de sí mismo agarrar una planta o una hoja sin verla meterla a la boca masticarla la pasta que se produce en la boca se ponía en la herida y eso hace que ya no por ejemplo derrame mucha sangre evitar el desangramiento por medio de ese truco o esa magia lo que me llegó a comentar mi abuelito una planta sin verla masticarla y ponerla en la herida y a eso te haría que ya no te desangres es lo que me acuerdo como dije mi abuelito muchas gracias por compartirlo con nosotros no sé si doctora si quiere comentar algo al respecto sí muchas gracias sí este creo que es buen ejemplo como en el caso del Yolo Xochitl es decir tiene elementos mágicos sin voltear sin ver como que en realidad tiene un fundamento muy práctico la idea es atender atender la herida y hacer un emplasto seguramente es una planta con propiedades anticoagulantes para que precisamente pues la herida pueda rápido tener una coagulación que impida que la lesión sea mucho mayor es muy buen ejemplo muy bonito ejemplo y tiene estos elementos mágicos ven es lo que les decía o sea no pensemos como que vivían acá en el fervor religioso nada más no hay una vida que resolver que vivir que trabajar y están y van de la mano y resuelven problemas cotidianos muchas gracias por el ejemplo muy bonito muchas gracias y también bueno escribió David y a Gómez el quinal pero quedamos también desfasados de la diapo David podrías abrir micrófono y completarnos la idea por favor hola buenas noches adelante cuando mencionaba la arqueóloga o la antropóloga perdón que no no recuerdo bien acerca de de los tonales de la carga energética en la cabeza entonces por acá por el sur lo conocemos como el quín o como el quinal se recuerda que mencionó esto verdad así es muchas gracias muchas gracias sí claro yo aquí estoy poniendo partiendo verdad de un poco del centro de México pero por supuesto cada tradición cultural pues tiene una denominación propia y se agradece el conocer para todos los demás compañeros para el caso del sur cuál sería la correspondencia o cómo se le conoce así que sí excelente gracias gracias muy bien pues por lo pronto son los comentarios que tenemos solo antes de marcar la hora del receso les pido si son tan amables puedan abrir su cámara un momento para estas capturas de pantalla que les comentaba que nos solicitan como evidencia para nuestro curso así que por favor doctora podría dejar un momento de compartir pantalla si es tan amable para poder ver aquí las caritas de todos excelente muchas gracias voy con la primera no me cierren cámaras todavía porque somos muchos no cabemos en una sola entonces no me cierren cámaras permítanme estoy haciendo ya la primera de estas cámaras abiertas la estoy guardando y enseguida regreso a hacer la segunda aquí estoy ya de vuelta ahí va la segunda ok acá está la segunda excelente muchas gracias ya si quieren cerrar su cámara al final haremos alguna última gracias a todos les recordamos pues el uso de el chat y ahorita pues nos vamos a un receso Sergio Cuevas no te preocupes comprendemos que no todos pueden siempre abrir la cámara no hay ningún problema con que pues la mayoría vamos a tenerlo un momento abierto está bien no pasa nada de cualquier manera está registrada tu conexión y tu nombre bien pues vamos a tener 20 minutitos de receso son las 8 10 así que volvemos a las 8 30 9 30 Riviera Maya para ese último bloque de de una hora en torno a nuestro primer tema voy a pausar la grabación regresamos muchas gracias muy bien pues continuamos con la segunda parte de esta nuestra primera sesión de este curso sobre magos curanderos adivinos y muchas otras cosas más que nos llevan a este mundo mágico sin duda sin lugar a duda sin lugar a duda gracias doctora por por todo todo lo preparado continuamos muchísimas gracias y pues ya saben al contrario bueno estos temas ya saben me re chiflan así que yo gustosa estar con ustedes bueno hace un ratito decíamos entonces que el adivinar pues es todo tiene toda la intención del conocer esto es conocido de anticipar y resolver es decir la adivinación se hace porque hay un objetivo hay una meta generalmente es parte de la necesidad de resolver alguna contingencia de dar respuesta a un sufrimiento de dar respuesta a algún problema a veces de carácter comunitario es decir no solamente los individuos con algún problema en particular atenderán a las técnicas de la adivinación a través de la magia para resolver algún problema sino a veces se trata de verdaderas preocupaciones comunales entonces ahí podemos hacer ya otra diferencia es decir por un lado vamos a tener por supuesto a estos oficiantes muy especializados es decir que vamos a tener una adivinación una pronosticación mucho más pulida que debe de tener años atrás de enseñanza vamos a tener también una adivinación del conocimiento popular o de conocimiento común es decir medianamente compartido es claro que dentro del sistema de creencias no tendría sentido que el paso de distintas fuerzas de distintas entidades tuviera esta libertad por los distintos espacios si no va a significar algo su presencia si no no tiene sentido el sistema de creencias coloque esta posibilidad es porque ellos se mueven y es porque significa es porque estas fuerzas dicen algo para quienes se encuentran con ellas que es importante que deben hacerse presentes y entonces vamos a tener ahí otro gran otras categorías que considerar que tienen que ver con el saber con el anticipar y resolver y muchas de ellas de este carácter relativamente comunal o popular en ese sentido van a presentarse de esa manera van a ser sucesos que van a acontecer que no van a ser esperados pero que de alguna manera entran dentro del mismo terreno de la adivinación porque nos van a permitir conocer algo entonces vamos a tener una adivinación muy planeada es decir cuando se atiende a algún especialista cuando alguien busca a un especialista se hace la pregunta directa se hace la petición expresa de conseguir la información de algún tipo y vamos a tener una adivinación que va a estar dada por la presencia de elementos sobre todo de la naturaleza criaturas sobrenaturales que se van a cruzar en el camino de las personas y que depende de las personas depende de las cualidades de las personas es que tendrán la capacidad de sospechar que la presencia de aquellas criaturas o de aquellas fuerzas están ahí para dar una información y lo que pase ante ese encuentro lo que las personas sean capaces de leer dichas señales nos va a dar la posibilidad de pensar en que estas personas pueden qué van a hacer con esa información es decir si van a solo saber algo y qué va a pasar con ello si van a ser capaces de anticipar de quizá a veces solo esperar la llegada de ese futuro funesto o si en algunos casos es posible intentar modificar el curso de las cosas es decir intentar resolver sobre la magia si lo ven ahí se va complejizando la actividad de la magia y se va complejizando en este caso sobre todo la adivinación hasta aquí como ustedes pueden ver estamos hablando de dos grandes campos la magia es un medio que permite la adivinación pero va a haber otros medios que no necesariamente van a requerir de la magia para hablar o estar plantados en el terreno de la adivinación entonces muchos de estas señales parece que se van a alejar de la magia para nosotros son igualmente importantes porque entran dentro del mismo terreno y en la mayoría de los casos que se tienen registrados en las fuentes eventualmente estas señales fueron después consultadas con adivinos es decir que si bien se reconoce que las personas que algunos tendrán la posibilidad de distinguir estas señales más que otros que tengan mayor saber sobre ellos no significa que pueden sustituir al oficio de la adivina no obstante se encuentran ahí por el mundo están estas señales cruzándose por los distintos estadios y en algún momento trastocan el mundo terrenal el mundo del medio y los seres humanos pues podrán intentar hacer o decir algo al respecto entonces vamos a ver algunos casos que son famosos en ese sentido y que son buen ejemplo de cómo transcurren entre la lectura de señales ante ojos ávidos de ello ante ojos preparados para ello sin que sean estrictamente adivinos aunque de algunos de ellos se sospechaba que tenían cierres cualidades entonces tenemos una cierta tipología de vaticinios una cierta categoría de anuncios que se pueden presentar o bueno que en el caso de las fuentes que se presentaron en algún momento se les conoce como augurios como agüeros y en algunos casos por la dimensión de la información dada se les trata como profecías yo decía que hay que tener siempre presente esta posibilidad entre este saber popular y estas señales yo les pongo por aquí es una fuerte observación de la naturaleza y de la interpretación de los sueños también esto también aparece en las fuentes que es por cierto de lo que menos se tiene información sobre la lectura de los sueños esto llegaremos tenemos una sesión para ello pero bueno es importante tenerlo desde ahora presente porque son de los elementos que conforman este panorama que tenemos sobre el plano de la adivinación bueno en esta tipología si algo importante que también no podemos olvidar es que las fuentes como les decía al inicio pues están escritas fueron escritas o registradas bajo el interés y la cultura con la que cada personaje que llegó a Mesoamérica entonces luego Nueva España con su propia tradición cultural y con sus propias intenciones y para algunos autores el que precisamente se registraran las profecías sobre la llegada de los españoles es una justificación realmente de la conquista es decir una forma de decir ellos ya sabían que nosotros llegara íbamos a llegar es decir estaba destinado que nosotros teníamos que llegar aquí y es una forma también de dialogar pues sí con el sistema de creencias y de utilizar el sistema de creencias para justificar la presencia de la conquista española entonces bueno para algunos autores pues no es muy casual que esto haya sido así no obstante es un buen ejemplo de lo vamos a ver ahora de cómo si esta lectura de la naturaleza de ciertos fenómenos de la naturaleza causaron gran impacto causaron gran impacto en en la cultura de los pueblos ¿no? a ver esperad un momentito muy bien entonces uno de los primeros fenómenos de la naturaleza que que van a ser importantes o interesantes que van a entrar dentro de este terreno pues son los eclipses ustedes saben que de hecho en el presente todavía tenemos una fuerte tradición que nos habla sobre la reacción de los pueblos ante los eclipses y es que y es que si es un es un fenómeno es un fenómeno de oscuridad es un fenómeno funesto ¿no? este es un fenómeno funesto porque nos llena de oscuridad entonces bueno como ustedes saben pues las descripciones que se hacen al respecto tienen que ver con con la muerte del sol con que este es comido con una lucha ¿no? y bueno pues van a tener una sin duda alguna va a haber una respuesta a ello y se le va a dar un lugar dentro del sistema de creencias y aparece dentro de las fuentes la presencia de los eclipses como una clara señal de la caída del derrumbe de todo el mundo conocido ¿no? entonces bueno tenemos en algunos casos estas descripciones ¿no? que la gente decía que hace algún tiempo pues había había ocurrido este fenómeno y que la interpretación que la gente hacía en la región de Tlaxcala pues es que era sin duda alguna el fin del entorno y con eso se refería pues ya todo esto que que le es conocido y si y esto que es conocido para el mundo mesoamericano naturalmente como para cualquier pueblo puede ser pues la el fin de todo el mundo ¿no? es una señal catastrófica los eclipses han tenido como ustedes saben así como los terremotos los temblores han tenido eco ¿no? ahí se interpretan están presentes en en la simbología y y ellos pasarán a la historia como elementos importantes que se han registrado ¿no? en la historia del correr de los pueblos nosotros vamos a a ver que estos en el caso de los eclipses además van a tener déjame ver si puse otro dibujo de eso ¿no? entonces déjame lo pongo aquí van a tener decía yo que para algunos autores pues parece un poco como incluir estos o la lista que pone por acá la que incluye Sahun sobre todo en el caso de Sahun que son casi todas estas pues relacionadas con el fin del mundo mesoamericano con el fin de la caída de estos señoríos que pues no es casual que es una manera de justificar no obstante decíamos en el caso de los eclipses tenemos una significación importante y para algunos investigadores entre ellos Jesús Galindo que se que han intentado hacer pues identificar ¿no? hacer cálculos incluso astronómicos para identificar los las fechas de los distintos eclipses de los que se puede dar cierta seguidilla a través de las fontes históricas y del impacto que tuvieron para los pueblos este tipo de augurios serían el tipo de augurio de carácter comunal ¿no? es decir que tiene un impacto a nivel que va a afectar no solamente a un individuo sino que para todos ellos a todos aquellos de los que le rodea y hay varias hipótesis de los eclipses con un alcance importante Jesús Galindo propone que algunos de ellos habrían marcado el inicio de esta mítica y a la vez histórica peregrinación para lo que luego va a ser la conformación de los distintos pueblos del centro de México y bueno se han hecho los cálculos con cierta exactitud él propone algunos que se llevaron a cabo la hipótesis es que sea el 21 de abril de 1325 se propone que incluso este eclipse se dio entre las 11 y las 11 6 horas casi al mediodía otra propuesta es el 13 de abril el 13 de abril también es decir sigue siendo el mes de abril y que marcaría el inicio de la fundación y luego entonces de México Tenochtitlan la peregrinación que inició en el año 1 TECPAT del siglo del año 1116 pues también podría coincidir con el eclipse solar que se llevó a cabo el día 16 de enero más o menos a las 3 de la tarde del mismo es decir para este caso el augurio representaría la posibilidad de establecerse de conocer un nuevo espacio que va a marcar nada más y nada menos que la conformación del desarrollo social de todo señoría esto es bastante sugerente es decir las hipótesis lo que lo que están diciendo aquí por ahora es ok Sagún o Muñoz Camargo nos hablan de los eclipses como elementos honestos pero podría ser que a ellos les interesara sobre todo enfatizar que la presencia de estos elementos de estos fenómenos de la naturaleza coincidían con su llegada con esta llegada pues casi decíamos predestinada y las propuestas de estos eclipses más bien como anunciadores de el desarrollo de estas civilizaciones pues no estaría hablando de la posibilidad de ver a los eclipses no necesariamente o no exclusivamente como fenómenos que anuncian una catástrofe o una desgracia a nivel completa diríamos de todos los pueblos sino más bien que nos dan la posibilidad de pensar que en algunos momentos estos eclipses más bien dieron la pauta para dar una vista completamente opuesta a este sentido funesto del que se habla para la destrucción del mundo mesoamericano sino más bien para permitir el desarrollo mismo de los pueblos es muy interesante pensar de esta forma la interpretación de los eclipses ahora sabemos muy bien que esta interpretación si bien es una hipótesis interesante no tenemos en el presente y esto puede ser paso de la colonización no tenemos mucha evidencia no tenemos prácticamente ninguna yo no conozco alguna insisto si alguien la conoce puede compartirla con nosotros etnográficamente hablando no hay señales interpretadas de forma positiva ante la presencia de alguna clase de cualquiera de los tipos de eclipse al contrario los pueblos nos hablan de una suerte de riesgo de peligro de lucha entre los astros vamos a tener distintas interpretaciones pero las que pues más bien hay que ayudarle a uno o a otro porque está 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 celebrando una batalla y nosotros tenemos que hacer algo desde donde nos encontramos para aminorar las las afectaciones son los resultados de aquella batalla que si bien es temporal representa un profundo riesgo no tenemos entonces ninguna evidencia que nos diga que nos dé una connotación positiva de la presencia de los eclipses insisto no obstante es muy interesante y pues claro no tenemos más información para saber sobre cómo qué más se decía sobre ustedes saben perfectamente que del mundo mesoamericano a simple vista parece que tenemos muchísimo pero en realidad tenemos cuando miramos estas cosas tenemos poco o quizás es que nos hacemos muchas preguntas sobre el mundo mesoamericano y no siempre es posible poder responder las cosas o quizás no hemos encontrado las herramientas para poder hacerlo tal vez en algún momento ello pueda ocurrir naturalmente eso sería maravilloso según hace un registro de estas profecías de estos avisos que aparecen estas señales que fueron interpretadas y que permitían permitieron en su momento no esta es lo lo que se dice y que permitieron que se conocieran se conociera el futuro no aquí es muy claro que solamente se está mirando al futuro que la adivinación está dada para el futuro que no es no son resultado de una adivinación estudiada sino que son estas fuerzas que circulan durante ciertos momentos en ciertos espacios del mundo y que bueno no estaban ahí por casualidad sino que tenían que presentarse y que las personas sobre todo personas importantes dan cuenta de ello aquí es donde se apoya también la idea de que esto tenía de que había intención de colocar este listado que está colocado además en la sección de la historia y de la caída del imperio México porque casualmente se refiere mucho a la interpretación de los tlatuanes en este caso sobre todo de Moctezuma de estos elementos y bueno Moctezuma no es cualquiera no es el tlatuani es un momento en el que se espera la llegada ustedes saben tienen encuentro con con este nuevo mundo y bueno pues aquí hay parece que hay esta intencionalidad no obstante los elementos que él cita están fundamentados por supuesto están anclados al sistema de creencias del mundo mesoamericano y por eso nos dicen nos dicen bastante bastante sobre ello ¿qué elementos vamos a tener? bueno dentro de este listado yo los puse en desorden en realidad solo por como me interesaba a mí mencionarlos puse entre entre los paréntesis más o menos en el orden en el que en realidad el orden que sigue Sagún en su ya conocidísima obra pero bueno eso es porque la aparición de lo que hoy conocemos como algunos dicen leyenda bueno sobre el relato de la llorona bueno es uno de los más populares y este a mí si lo pongo en primer lugar bueno es que ahora no estamos hablando de literatura tradicional pero me parece que sea uno de los que de todos estos de todos estos es el único que tiene eco en el presente y tiene con el presente porque utilizó uno de los recursos más importantes que tienen las culturas que tienen los pueblos para guardar sus saberes para guardar aquellos hábitos que valoran aquellos valores y es la literatura entonces pues el que la aparición de esta mujer que lanza estos gritos que se refieren las interpretaciones que se refieren a toda la población de aquel entonces pues me parece perfectamente lógico que al optar por anclarse a una forma de literatura tradicional pues es que permanezca hasta el presente bueno cosas interesantísimas que pone en esta lista bueno pues la aparición de una especie de cometa y si es una luz de fuego en el cielo esta luz en el fuego que luego van a tomar otras formas ahorita la pongo aquí la otra que es interesante también varios investigadores pues han hablado de estas luces que lo aparecen y que además algunas han estado relacionadas recientemente con los movimientos de la tierra esta liberación de gases que dan estas luces y que pues son fenómenos pues para nada cotidianos naturalmente tienen una interpretación Sagún dirá que pues está lo que la gente dijo sobre esta especie de cometa o de luz de fuego pues era tenía una interpretación funesta todas las que pone aquí Sagún todas tienen una interpretación funesta insistimos está relacionada con la caída de pues toda la civilización super por lo menos pues del centro de México pero bueno que trasciende sabemos muy bien y que contempla ¿no? a todos los a todo este mundo conocido que son pues todos los pueblos con los que pues sabemos hay una interrelación importante por los distintos mecanismos posibles ¿no? para interrelacionarse como pueblos ¿no? intercambio de recursos etcétera etcétera peleas etcétera el siguiente que tengo aquí anotado que en la lista realmente es el segundo el incendio dice este en el templo de que además Saúl nos dice pues que era una cosa así como muy tremenda porque pues no saben de dónde se inició este este incendio que la el relato dice que pues surgió ¿no? es decir que simplemente este se hizo cenizas que las llamas venían del interior del del templo mismo ¿no? de las vigas del templo mismo y y por eso es este ha sido una señal fue una señal funesta porque este no fue un fuego provocado fue surgió este fuego ¿no? y que era una manera de decir lo que iba a pasar ¿no? que todo la muerte de los dioses bueno está además muy significativo ¿no? muy simbólico él llevará a a cero a a las cenizas pues nada más y nada menos que el dios tutelar que es y que además digo es simbólico pues ustedes saben este dios que da bueno tiene que ver con la fundación de de la de la ciudad misma que es un además él es un dios guerrero es como decir no había no hay esperanza ¿no? el que es este que es el dios que que domina esos terrenos va 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 a caer ¿no? entonces bueno es verdaderamente significativo que sea en ese caso pero bueno para para según la interpretación de la gente pues sí es que era que vienen vienen desgracias para para nuestro pueblo esta déjenme ponerla por acá aquí hay un rayo captura de nave así esta que está aquí que tenemos el dibujito además déjenme mover esto que si no lo puedo yo aquí está otra cosa que es interesante del registro de Saúl es la temporalidad es decir esto nos da cierta pauta de la interpretación y de lo que se espera del tiempo que se espera que ocurra entre la señal una vez que se hace el anuncio y que se presenten los eventos funestos quizá un pone que habían pasado diez años dice diez años antes de que venían los españoles entonces es interesante porque el resto de lo que vamos a ver en el curso de estos agüeros de estas señales parece que hay que no es decir cuando las leemos es interesante que no hay una temporalidad muy clara es decir que parece que más bien las cosas sucederán pronto y en esta que nos nos deja pues llama la atención que sea muy detallado que hable que esto ocurrió hace diez años y ellos sabían desde hace tiempo que pues que esto iba a ocurrir pues llama la atención llama la atención y bueno pues según da fecha que apareció esto y bueno pues está aquí además el dibujo que es muy claro el asombro que esto causó era una cosa maravillosa y espantosa recuerden que para la época las cosas maravillosas no tienen pues esta connotación muy del presente que quizá pueda ser positiva esto maravilloso sino más bien maravilloso como pavoroso como algo sobrenatural y por eso pues acompaña el otro el otro término el otro este adjetivo que era una cosa espantosa y bueno pues esta llama que además es la descripción del dibujo pues es muy muy específica ¿no? como si fuera una suerte de cono ¿no? con esta punta que que atravesaba pero además aún nos dice que no apareció un día que permaneció ahí mucho tiempo y que por eso causó gran terror gran gran tristeza porque esta no apareció y se encontraba ahí y seguía ¿no? y acompañaba la la vida cotidiana entonces vamos a diferencia del resto de las señales de la naturaleza sean animales sean criaturas sean figuras fantasmales sea el encuentro con el catipocamismo con algunos de sus nahuales o sea otros eventos como el propio como los eclipses este llama la atención por la descripción por la permanencia es uno de los que o el único que tenemos registro que duró mucho tiempo ¿no? entonces la descripción por eso pues es pues es interesante dice aquí otra otra de las que son que aparecen en el cielo que tienen que ver sobre todo con la observación del cielo un cometa que son tres estrellas juntas ¿no? pues que esta aparición de estas estrellas que no lo que nos están diciendo es que no no están en el cielo recurrente ¿no? como lo como ocurre con esta cometa en cono ¿no? como esta luz de fuego como este otro este cometa así como extraño ¿no? de forma puntiaguda no están en el cielo sabemos muy bien que eran observadores detallados del cielo de los astros entonces pues bueno quizá y pues claro eso juega muy bien el discurso de Sagún pues que estos elementos sin duda alguna pues salían fuera del registro tan detallado que los pueblos tenían de la observación tan puntillosa que sabemos que ellos tenían este es interesante de la caída del rayo creo que hay un rayo en el templo de Xutecutli porque es un golpe completamente repentino en el sentido que no se oye ¿no? él justifica esta da los elementos para justificar el agüero no sé ustedes pero de verdad llaman la atención sabemos que con Sagún tenemos un Sagún al inicio de sus registros y que pues va dándonos una visión a veces exaltada de de la cultura de la lengua que tenían estos pueblos y pues aquí da una justificación fuerte para decir que esto era un agüero esto de verdad esto no era una superstición y esto se vuelve polémico porque sabemos muy bien que tanto él como el registro de otros frailes va a condenar o deben es parte del trabajo condenar todo el sistema de creencias o casi toda la vida de estos pueblos bajo la superstición una manera de justificar su llegada y luego entonces la evangelización pero noten que en este parece que no está hablando de superstición parece que nos está diciendo era real este agüero por eso sospechoso y por eso los otros investigadores dicen pues esto tenía jiribilla y era justificar la conquista porque en este en este anuncio es para él como real o nos va a decir es que era muy real porque la gente dice que no se escuchó ningún ruido no llegó el sonido primero para avisarnos que venía el rayo simplemente cayó entonces pues ahí nos da está dando esta justificación de esto es real así pasó y pues fue a dar nada más y nada menos que el templo de Yutekutle y la interpretación nuevamente como va a ocurrir con todas las de esta lista es porque se va a acabar se va a acabar este mundo conocido no vienen tiempos de muerte de desolación etcétera otra descripción que hace estas grandes olas que se levantó el mar una agitación tremenda del mar no hay más información hasta ahí estas dos últimas son las dos últimas vuelvo a mover este para acá pues nos van a hablar de la intervención de Moctezuma y una es que se dice que pues a él le ocurrieron un par de cosas una de ellas pues es que había sus cazadores pues que se encuentran con un ave muy peculiar porque esta ave pues tenía un espejo redondo y esto es una maravilla aquí está el diálogo franco con el sistema de creencias ustedes saben muy bien que el espejo es uno de los tópicos de gran valor asociados al dios de Escatlipoca el espejo este espejo oscuro que en realidad pues es un espejo que se utiliza para hacer magia que Escatlipoca utilizaba para hacer estas artes oscuras al mismo tiempo sabemos que este espejo era un espejo revelador quien tenía la capacidad y aquí nos vamos acercando a estos personajes adivinos tenían la posibilidad de acceder a ciertos saberes mirando el espejo en esta clara asociación al dios de Escatlipoca entonces bueno pues se encuentran con esta ave que resulta que tenía un espejo ahora ustedes deben de saber por si digo que es diálogo franco no solo por la presencia del espejo y de Escatlipoca sino porque según registra varios animales sobrenaturales que tienen elementos completamente fuera de la naturaleza pero que se dice que ellos pueden portarlos como la serpiente que tiene una jícara y que con esa pues van en el río y saca su jícara y la gente piensa que es una jícara de verdad y a la hora de agarrar pues te envuelve la serpiente y te lleva y te ahoga en las profundidades del río entonces no es casual los animales pueden tener cualidades sobrenaturales de este tipo y entonces esta ave pues que aparece con el espejo y los cazadores pues están impactados con ello es decir aquí estamos en el terreno de estos agurios del reconocimiento de estos avisos a un nivel muy diríamos popular es decir ellos saben que esto no es mucha casualidad que algo está pasando ahí los cazadores pero carecen del conocimiento para poder darle una interpretación mayor entonces pues claro que se van con Moctezuma nos dicen y que pues Moctezuma pues ya al verlo hace lo que diríamos cualquier oficiente conocedor del terreno debería ser y es inspeccionar el espejo entonces al mirar el espejo que tiene el ave en la cabeza pues ve el cielo ve las estrellas y se espanta porque luego vuelve a asomarse esta es una cualidad de los espejos relacionados con Tezcatlipoca es un tópico interesante porque bueno los autores algunos autores para algunas opiniones que trabajan sobre todo en la tradición hispánica van a afirmar que es porque el espejo realmente es un elemento medieval y que es lógico que más bien se implantó los mesoamericanistas van a decir no más bien aquí ya está este espejo o sea no es que las personas no conocieran los espejos por favor esto no me lo trajo el nuevo mundo sino más bien tiene una interpretación muy diferente el espejo de obsidiana porque se conocía por supuesto la obsidiana en mi opinión es el encuentro de dos elementos muy semejantes que tienen la misma función de reflejar pero que cada cultura le dio una significación que van a estar van a terminar relacionándose y tiene que ver pues con el con el reflejo bueno más allá de Alicia y el espejo pues claro para el caso mesoamericano también va a representar la posibilidad de pues de acceder a estos saberes y en la segunda vez que vuelve a mirar Moctezuma cual espejo mágico de Testa Tlipoca va a ver va a poder hacer otro vaticinio y lo que va a encontrar ahí es dice ahí bueno aquí sí se pasa y dice viene una muchedumbre de gente armados encima de caballos bueno pues ya sabemos que los caballos no había en Mesoamérica lo más parecido a ello eran los los venados y hay fuentes con otros temas se ve claramente como a través de la lengua podemos ver que utilizaban las descripciones que se hacían para los venados para tratar de comprender lo que eran los caballos entonces bueno aquí sí es la mano completa de Sagún de decir que venían en sus caballos pero pues lo que se puede interpretar pues es que se veía la gente gente armada gente que es desconocida y entonces ya el espanto es mucho porque pues Moctezuma interpreta esto como nuevamente pues un la cosa va para peor y entonces luego aquí está esta liga por eso yo he estado separando un poco estos avisos digamos sin la intervención expresa de un adivino nada más para que podamos nosotros verlos pero en la práctica sabemos que esto pues era como que iba y venía ¿no? es decir la gente lo sabía pero de inmediato se podía consultar al adivino ¿no? o que tenían algún algún sueño que pensaban que podía ser anuncio de algo malo y a consultar con el adivino ¿no? entonces bueno aquí en la descripción que nos hace Sagún pues pintaría un poco en ese sentido y entonces por eso dice el texto ¿no? que Moctezuma mandó llamar a sus adivinos para que pudieran pues ellos darle una mejor interpretación y aquí de nuevo me parece la mano de Sagún perfectamente clara porque dice que pues que realmente ellos no no pudieron dar ninguna respuesta ¿no? es decir que lo que vio Moctezuma no puede llegar a las manos de los adivinos y si no puede llegar a las manos de los adivinos ¿qué pasa? no se puede resolver y aquí parecería que estamos hablando de un Sagún que había ya comprendido bastante de la cultura porque en las mismas fuentes sabemos que si bien el niño nace en un día negativo se podía llevar a cabo un ritual días después se podía hacer como cierto ajuste para que las cosas no fueran tan negativas es decir el mismo sistema de creencias daba la posibilidad de la intervención mágica para cambiar algo de lo que se había adivinado y entonces aquí es interesante que dice Sagún que pues no porque se desapareció y ellos ya no pudieron acceder a aquella información es decir gente que podía haber tenido una mirada por supuesto mucho más especializada finalmente no tiene acceso a aquella ave y es el pobre Moctezuma como representante del pueblo el que se queda con la angustia porque no puede tener la posibilidad de la intervención como se espera que sea como pasa todo el tiempo de sus especialistas de sus propios de sus propios sabios a Moctezuma le pasa además otra cosa pues se habla de que ella vio un cometa y que también intentó consultar con con otros y la interpretación pues sigue siendo sigue siendo terrible ¿no? finalmente al mismo le pasa otra otra aviso y parece que aquí como que los avisos pues de la llegada de los españoles van a un van en aumento ¿no? y van en aumento precisamente pues con al Tlatuani ¿no? entonces pues en diálogo directo con la representación de pues cuando tenemos un evento de conquista pues es derrocar al rey ¿no? o sea es quitar a la cabeza para pues conquistar entonces bueno no sería tan casual que se le presentaran todas estas señales y pues ya se imaginan me parecería que fuera como que es verdaderamente tormentoso ¿no? en el último de los paticinios que él tiene que presenciar es la aparición de seres monstruosos y estos seres monstruosos también van a desaparecer pero aquí el texto es muy claro nos dice no tienen que ser vistos estos seres monstruosos van a tener nuevamente el cargo ¿no? de anunciar las desgracias cuando se leen en las fuentes estos vaticinios de desgracias bueno lo vamos a ver en la siguiente sesión pero en general pues se refieren a la muerte sí por supuesto a la pérdida de la vida pero a veces pues se refieren a grandes enfermedades se refieren a sequías todas ellas por supuesto son formas de llegar a la muerte pero son como describen ¿no? como que para llegar a ese punto pues pueden ser todos estos todas estas cosas terribles incluso se habla del caer como esclavos del que huyen van a huir van a huir parientes ¿no? se irá alguno de tus hijos se irá a seguir otro camino o que van a caer en prisión que van a caer en una suerte de desgracia o que se va a olvidar la casa como una clara representación de la familia de la vida misma que desaparecerán y que serán olvidados ¿no? entonces bueno para el caso de la lista que pone Saúl no va a decirnos que se refieran al hambre no nos va a decir que se refieren a este tipo de desgracias que van a caer como esclavos aunque esta sería muy coherente con lo que pasa después no sino tampoco sobrecaer en prisión o que sean simplemente olvidados o largas enfermedades sino todos estos agüeros todos estos avisos pues los va a llevar sobre todo al plano de una de las profecías o como las tenemos incluso hoy en el presente y que van a estar todos relacionados estrictamente con la caída del imperio hasta aquí tendríamos entonces una suerte de agüeros o de avisos que van a permitir conocer y por eso están son interesantes para nosotros porque caen en este en el terreno del conocer esto que tenemos vetado saber por pertenecer a un espacio tiempo que no nos corresponde y que por eso pues caen en el terreno de la adivinación otra es como les decía hace unos instantes porque los elementos que aparecen ahí son señales que finalmente las personas conocen el sistema de creencias no está solamente no va a hacerse depositado no va a descansar solamente en aquellos que detentan la que guardan este saber sino que siempre cae en una suerte como derramal a toda la población y todos por lo tanto son partícipe partícipes de ella y sabrán dialogar con ella hasta cierto grado eso significa que todas las personas en algún momento podían contar con elementos viables para establecer un nivel diríamos muy básico de adivinación y va a pasar también con la magia por supuesto esto va a depender del rol social de las personas y o bien de sus ocupaciones en este caso se señala el rol del tlatoani como ustedes saben el tlatoani tenía que tener algo a veces me dio algo de adivino se sabe de algunos que eran nahuales es decir no iban a ser por supuesto personas como con este conocimiento básico de cómo conocer cosas de cómo saber interpretar señales o de elementos básicos de poner en puesta la magia sino que ellos pues tienen un saber un poco más complejo necesitan a sus adivinos pero pueden tener bastante conocimiento para poder enfrentarse a estas señales y darles un lugar mucho más cercano al mensaje que se espera o parece que quieren dar y que generalmente sólo el adivino es el que podría dar con mayor cabalismo aquí pues nos ponen estos una media entre un alguien que no va a ser del común pero que tampoco va a ser especialista y que al mismo tiempo nos está hablando de anuncios que competen a toda una comunidad me parece que en cuanto a la adivinación esto es lo más difícil de conseguir de acuerdo a las fuentes y de acuerdo a la etnografía esto es lo más complejo también de lo que vemos en el periodo colonial de la adivinación el terreno de abarcar la realidad espaciotemporal de muchos individuos es de lo más complejo y es también digamos de lo menos frecuente este es digamos punto a favor digamos de tener este listado porque es cierto es consistente con otras tradiciones culturales que este tipo de vaticinos de este tipo de llegar a adivinar el futuro son poco comunes y pues sí tienen que ser casi casi memorables de otra manera difícilmente se presenta va a ser mucho más común el tipo de vaticinio particular el tipo de adivinación del destino de un individuo y por lo tanto procesos mágicos que tienen eficacia porque atienden a un espacio de tiempo mucho más concreto para hacer como magia o intervenir en toda una comunidad solamente la vamos a encontrar posible cuando se trata de elementos muy básicos y fundamentales de la reproducción de la sociedad y esto va a ser por ejemplo en el caso de la siena pero bueno de eso hablaremos mañana veremos estos ejemplos donde volvemos a tocar a la adivinación o a la magia y la adivinación a nivel comunitario pero son casos muy específicos y donde es evidente que debe de resolverse una problemática social que puede poner en riesgo la reproducción de la sociedad misma del pueblo mismo de otra manera estas por eso caen en el terreno de la profecía del mismo tiempo por el grado de competencia sociocultural histórica que representa el vaticinar la caída de todo un pueblo o la extinción diríamos ahora en términos muy modernos del genocidio de todo un pueblo no quería dejarlos de lado repito por el nivel de adivinación que representan y para mostrar precisamente que esta es la parte digamos la más compleja y bueno pues una vez que la vimos pues avanzamos sobre las que son mucho más concretas y en donde vamos a poder ver de forma mucho más fina cómo actúa la magia que en estos pues es como que no hubiera casi nada que hacer bueno pues con eso concluiríamos esta primera sesión y pues hay unos minutos me gusta siempre dejar unos minutitos por si pues hay algunos comentarios y pues seguir en este diálogo que hoy inicia con ustedes gracias muchísimas gracias a usted doctora Maffir tenemos un par de preguntitas por ahí comentarios Jesús López Ruiz pregunta ¿cómo explicar de manera sencilla la fatídica fecha del 2012 en el calendario maya y el supuesto fin del mundo de acuerdo con las profecías de los mayas pregunta recurrente de muchos visitantes sí de acuerdo yo recuerdo el año este en aquel entonces estaba dando clases medicina y mis estudiantes llegaban así Carmen que se va a acabar el mundo bueno lo que yo contestaba y sigo contestando porque empezaron a bajar la cantidad de preguntas pero todavía tuve estudiantes que un par de años después me volvían a escribir preguntando esto bueno yo lo que les diría es que número uno el calendario los calendarios que seguimos en el presente no son los mismos calendarios que se utilizaban en México prehispánico es decir tenemos ahí un desfase ya de la interpretación del tiempo y que no corresponde realmente una cuenta a la otra entonces una manera de decir no estamos en esa realidad número dos las cuentas si bien eran muy precisas en el mundo mesoamericano estas cuentas eran cuentas cíclicas entonces nos hablan de periodos que inician y que terminan la cuenta que se refería a ese 2012 pues era una cuenta a la que habían llegado y que simple y llanamente pues cerraba otro gran ciclo y que representaba el inicio pues de otro sin que nos acercáramos a este fin del mundo y número tres quizá la más poderosa de las razones pensando en este mundo cíclico las tradiciones mesoamericanas los sistemas de creencias no tienen el mismo eje de fin del mundo de la espera de un mesías como lo tenemos en las tradiciones occidentales donde esperamos la llegada de un personaje que nos anuncia ahí sí el fin del mundo el fin de los tiempos en las tradiciones mesoamericanas no tenemos eso tenemos una tenemos una suerte de espiral entonces esto es opuesto a la tradición completamente lineal que vamos a tener en las tradiciones occidentales entonces cuarto si queremos dar un elemento más es nuestro sistema de creencias o el sistema de creencias de los pueblos mayas no es el mismo no es la misma representación ni interpretación del mundo es decir para ellos significaba esto para nosotros no puede significar lo mismo yo diría eso sí claro muchas muchas gracias David Villa Gómez hace años durante un eclipse en Guatemala se publicó de un campesino que tomó su carabina le disparaba al sol porque lo mordía un monstruo me llamó la atención que no dijo comer sino morder y sí no fue nada positivo así es sí está muy bien señalado de comer que se lo está comiendo pues sí tenemos una interpretación funesta ya sabemos que el sol sí tenía esta muerte en el México prehispánico pues se pensaba que tenía esta lucha que todos los días moría y renacía ahí está la cosa es decir no es que se acaba de nuevo volvemos a ver esta oposición es cíclica se muere y renace no pasa nada va a salir y están siendo están solamente siendo una observación muy puntual de la naturaleza el sol sale todos los días ¿no? entonces bueno gracias por el dato así es se sigue pensando en los pueblos es una lucha ¿no? que llevan a cabo los astros gracias continuamos con Gabriel Morales que preguntaba justamente del ave con el espejo de obsidiana si ese es el espejo humeante sí bueno es la forma la que se describe del espejo de Tezcatlipoca cuando se habla de este vaticinio del ave no se dice que sea espejo humeante pero bueno es una clara alusión a las características del espejo oráculo ¿no? utilizando un término completamente occidental de lo que se supone que hacía el espejo de Tezcatlipoca pero sí exactamente gracias Juan Salazar escribe increíble información David Villa Gómez dice muchísimas gracias doctora y arqueóloga prenda aburto el presagio de las personas que aparecían y desaparecían incluso con dos cabezas siempre me pareció un presagio muy completo me pregunto desde dónde se puede explicar o enfocar este fenómeno no sé si pueda equiparar a los tultas tibetanos pues es una muy buena pregunta pues es que bueno para el caso mesoamericano me parece que podríamos sospechar esta idea de las dos cabezas es opuesta a la de los gemelos en México prehispánico tenemos muy bien definida el papel de los dobles pero son esos dobles las serpientes y es raro serpiente o sea de dos cabezas es como lo opuesto quizá por eso es esta presencia compleja y funesta porque no se piensa es verdaderamente antinatural se concibe muy claramente el cuerpo así enterito puede haber dos cabezas pero porque son dos porque son los cuates pero esta este cuerpo con dos cabezas pues sí tiene toda la razón yo no noté eso en mi diapositiva pero eso se refiere con las imágenes monstruosas de dos cabezas y que desaparecen no sé no sé si me gustaría oír en todo caso su opinión si considera que se pudieran equiparar a estos personajes tibetanos es interesante pero bueno yo no tendría en este momento mayor opinión al respecto creo que debería conocer de mi parte más sobre ellos para ver si podríamos equipararlos al respecto me adelanto en dos comentarios al de rey Juan Salazar y ahorita regreso a los anteriores de Mauricio y Anastasio rey Juan comenta mi abuelito me dijo que cuando se encuentran dos serpientes de la misma especie jugando alguien moriría y acaso servidor es testigo porque cuando era pequeño vi las serpientes jugando y a la semana murió la dueña del terreno y al mes murió su esposo los animales dan respuestas que interesante que bonito ejemplo pero mira fíjate dice de la misma especie es como una analogía ¿no? o sea de dos son seres humanos ¿no? o sea en este caso no es un animal y un ser humano alguno de ellos morirá no, no es dentro de la gente que bonito ejemplo muchísimas gracias ven como todavía hay un chorro o sea uff bueno llegaremos estos son ejemplos que tenemos que tener presente cuando lleguemos precisamente a curanderos indígenas ¿no? porque claro que ellos tienen un saber sobre estos anuncios y están como en este caso pues en la comunidad ¿no? se conocen muchas gracias por el por el dato y bueno pues me habías saltado a ese también por prestas clásicas serpientes ¿no? de dos cabezas que son muy mencionadas pues me voy a finalmente con los últimos Mauricio Gabriel busca precisar la fecha del equipse que marcó la Fundación de México que nos citan si fue 13 de abril o 25 de abril de 1325 ok mira es Jesús es Jesús Galindo quien propone el 21 de abril de 1325 déjame buscar el dato que solo tengo anotada la hipótesis para el 13 de abril lo que tengo entendido es que pues los investigadores astrónomos especializados en esto no se ponen mucho de acuerdo y eso es porque hacer un cálculo hacia el pasado desde la astronomía que es posible siempre hay un margen de error es decir por este rollo de los calendarios pero déjenme investigar de quién es la hipótesis del 13 de abril pero de lo que sí tengo perfectamente claro es que es Jesús Galindo quien propone la del 21 de abril de 1325 sí claro además de que manejaban en estos textos que añaden los mismos españoles pues el calendario juliano no el gregoriano entonces ahí hay 10 días que también nos dan nos dan lata con ello y pues cerramos así como se cierra un bactún Anastasia Rodríguez en el caso del calendario maya pues simplemente el fin de un bactún efectivamente se cierra un ciclo inicia otro inicia otro exacto sí muy bien exacto doctora hasta aquí llegó uno más y en ese me voy porque ya nos pasamos de tiempo pero no quiero dejar de leerlo mauricio gabriel muchas gracias excelente ponencia al contrario muchísimas gracias a ustedes muchas gracias a todos por ser parte de este curso gracias a la doctora marfil como siempre por todo lo que prepara para nosotros y pues vámonos a descansar mañana continuamos gracias en verdad excelente noche descansen y nos vemos mañana hasta mañana gracias Gracias por ver el video.